Tiempo de descuento para el partido del sábado, el partido ante Alemania. Nos vamos ya mismo a Pretoria con Juan Carlos Fernández para conocer si hay indicios de lo que va a ser el equipo que enfrente Alemania. Hola Juan. ¿Cómo estás Patricia? Pablo, Maxi. Bueno, todavía no confirmaciones. Sí, como bien decía Maxi en el título inicial, no se entrenó Lío Messi con algunas líneas de fiebre, con lo cual apenas empezó el entrenamiento de Diego Armando Maradona, le consultó, se acercó a él, no lo veía bien. Aconsejó que no continuase en la práctica, con lo cual no hizo trabajo de fútbol o en el campo con el resto de sus compañeros. Pero, como bien decía Maxi, también no es para preocuparse, son algunas líneas de fiebre, falta mucho para el partido todavía del próximo sábado ante Alemania. Uno no tiene ninguna duda de que Messi va a estar presente y va a ser titular en el equipo argentino. Bueno, en cuanto a las novedades, nos inclinamos por decir que no creemos que haya muchas. Esto que indica que en la defensa la ocuparían los mismos, esto es sin la vuelta de Samuel en el equipo titular, mientras estamos observando la práctica del entrenamiento, con el toque sutil de Diego Armando Maradona, y algunos de los sparrings están definiendo, también algunos de los titulares. Les digo que en defensa no creemos que haya cambios, que las modificaciones seguimos insistiendo, podrían estar en la mitad de la cancha, aunque se confirma con más fuerza la posibilidad de que Maxi Rodríguez permanezca en el equipo titular, con lo cual tampoco se modificaría demasiado el esquema inicial ante Alemania. Uno suponía que, por el trabajo de Alemania ante Inglaterra, fundamentalmente, algunos jugadores de contención iban a tener su lugar en el equipo. Aparentemente no sería así, de todos modos, esperamos más entrenamientos, algunas alternativas que está manejando Diego Armando Maradona, seguramente, teniendo en cuenta la jerarquía del rival, ¿no? De Juan, bueno, entonces, por lo que estás viendo y por lo que pudiste observar, Di María queda en el equipo, sería lo mismo del partido anterior, la única diferencia que en la práctica, Pastor ocupó el lugar de Messi. Exactamente, te digo más, jugaría Maxi Rodríguez, confirmado, obviamente, con Messi, Tevez y Guaín en ofensiva, prácticamente no sufriría modificaciones en la mitad de la cancha, con Mascherano y demás, y hoy la única modificación importante, que es un cambio que siempre tiene latente Maradona, ¿no? Maxi, en la evaluación de todas las modificaciones que introdujo Maradona a lo largo de los partidos, siempre tuvo a Pastore como una carta fuerte. No indico, no digo de esta manera que Pastore vaya a jugar por Messi, de ninguna manera, simplemente que ese lugar en el entrenamiento, Pastore lo terminó ocupando el lugar de Messi, con lo cual nos hace pensar que va a haber muy pocas modificaciones, cuando en principio, ¿te acordás cuando armamos en el comienzo de la semana, después del partido con México, que podía haber muchos cambios por el desarrollo, bueno, la jerarquía, como te decía, de Alemania, y además el rendimiento futbolístico del equipo alemán, que podía haber algunos cambios. Sin embargo, parece ser que no se modificaría sustancialmente el equipo, una de las posibilidades era de Esli María también, obviamente, y después creo que no va a haber cambios, ¿no? Mucho más teniendo en cuenta que podía haber vuelto Samuel, que está en perfecto estado, y parece ser que la confianza va a seguir para Burdizio y de Michelli como centrales, ¿no? Juan Carlos, ¿en algún momento del entrenamiento practicaron penales, o esto quedaría para el final? Sí, prácticamente el final de las prácticas ha sido con penales, digamos, se juegan los 30 minutos habituales, esto, bueno, varía en 25 y 35 minutos cada tiempo, porque generalmente no podemos hablar de un tiempo neto de fútbol, a veces hacen 50 minutos en forma ininterrumpida, generalmente cuando se confirma el equipo termina siendo así, son 50 minutos de fútbol y se queda con el mejor equipo, con modificaciones o no, se queda con el mejor equipo, digo Armando Maradona, en la evaluación propia, obviamente, en cuanto al rendimiento de cada uno de los jugadores, pensando también en el rival, y después sí hay una secuencia de aproximadamente 5 o 10 minutos donde ensayan penales, esto obviamente se dio a partir de la clasificación de la primera fase hacia octavos de final, donde Argentina terminó eliminando al equipo mexicano, y ahora tiene la gran chance de seguir en la Copa del Mundo si es que elimina a Alemania en Ciudad del Cabo el próximo sábado, chicos. Juan, ¿y qué repercusiones hubo, no todavía de los jugadores, porque no dieron la conferencia de prensa, de la elección del árbitro que va a dirigir Argentina-Alemania? Sí, yo entiendo, todavía no escuchamos ni siquiera, bueno, algunas opiniones de Maradona, aunque sabemos que trascendieron el hecho de que no vieron con buenos ojos, el hecho de que ante Grecia haya sido permisivo con las amarillas, ¿no es cierto? Fundamentalmente el equipo griego que tuvo a maltraer a Messi y otros jugadores de la selección argentina en los primeros 25-30 minutos donde no apareció la tarjeta amarilla, y me parece que muchos sí se la merecieron, ¿no? Pero bueno, este Uzbeco, que va a estar presente también en lo que va a ser el arbitraje del partido ante Alemania se presta para algún tipo de crítica, sin ninguna duda después del desempeño que no fue el mejor ante Grecia. Juan Carlos, estamos volviendo en minutos, ¿te parece a Pretoria con más selección, con más Argentina, te parece? Cuando quieras, vamos a estar escuchando a Martín de Michelis uno de los símbolos de Argentina, y también a Clemente Rodríguez Cuando quieras, estamos aquí nuevamente desde Pretoria en vivo la televisión pública Visión 7 con otro entrenamiento de Argentina pensando en Alemania. Gracias. 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 Gracias.